Ángela Benedetti no deja títere con cabeza, 17 frases que sacuden la casa de Nariño, el mayor problema de Petro Huesel, uno me sentí usada y a nadie le gusta que lo usen, Benedetti contó la desilusión que siente de la actitud de la primera dama con ella, creía que era muy cercana, nos encontrábamos en la sede, además yo hacía muchos eventos en mi casa, como desayunos, almuerzos y cenas, y ya iba mucho y el candidato también, los encuentros eran con empresarios, ONG, entre otros, perdí total contacto con la campaña, nunca más volví a hablar con ellos, la última vez que vi al presidente y a la primera dama fue el 7 de agosto de 2022, en varias oportunidades traté de dialogar con ellos y, lógicamente, no fue posible, veo que en redes sociales me señalan y me critican, dicen que estoy dolida, por supuesto, me sentí usada y a nadie le gusta que lo usen, pero eso pasó hace dos años, nunca he tenido un dolor que me dure dos años, pero ahora veo que el país está en absoluta decadencia, podemos mirar sector por sector, 2, el mayor problema de Petro Huesel, es un caos, es indescifrable, la ex embajadora habló del gobierno y la debacle que, según ella, está viviendo el país, creí que iba a haber un cambio, me creí ese cuento, pero no, Petro, por ejemplo, criticó el sector financiero y ahora lo veo arrodillado ante ellos, la decepción está por todos lados, no hay una sola entidad del estado que no afronte escándalos y, si no los tiene, los va a tener, no veo bien al presidente, un día dice una cosa, otro día dice otra, es muy apasionado y las pasiones le ganan a su razón, en muchas oportunidades hemos visto a un mandatario ausente, una de las mayores responsabilidades de un gobernante es a quien nombra y mire a su equipo, el ministro encargado de cultura en su momento, Jorge Zorro, era el profesor de canto de las niñas de Petro, entonces por eso lo nombraron, dijo, y agregó, en el caso de Álvaro Leiva, su esposa era la profesora de piano de las hijas del presidente, entonces por eso lo designaron canciller, en el ICBF nombraron director a la vecina porque se tomaba unos tragos con la familia presidencial, así podemos ver muchos de los nombramientos de Petro, hay improvisación en todo, su relación con todo el mundo es otro problema, el presidente pelea cada segundo con alguien, hasta con su sombra, con el congreso, las cortes, la iglesia, con los medios y los empresarios, por donde lo miré, todo es un caos, 3, a mí me ofrecieron el ICBF, me lo ofreció la primera dama, Verónica Alcocer, en la entrevista, Benedetti también contesta a todos los que en redes la han señalado de estar dolida porque no le dieron el ICBF, y asegura que si le ofrecieron ese cargo y que fue la misma primera dama quien le quería entregar la entidad, faltaban como 6 meses para que se acabara la campaña cuando me lo ofrecieron, Verónica me dijo que quería que trabajara con ella y en el ICBF, es la costumbre en este país que las primeras damas tengan injerencia en esa entidad, el ICBF tiene una junta directiva y, generalmente, vemos que el presidente de turno delega este espacio a la primera dama, pero después vimos que Verónica Alcocer nunca asumió ese espacio, tampoco la he visto muy interesada en la niñez colombiana. A mí me atacan los petristas, pero no les paró bolas. Tengo mi conciencia tranquila, trabajé de corazón en esa campaña, incluso le ayudé al presidente en su campaña de 2011, hicimos una subasta de arte para recogerle una plata. Quedó elegido el 28 de octubre y dos semanas después me fui a vivir a Panamá como embajadora. Llegué en 2018, le ayudé un poquito, pero no como ahora. La verdad, me sentí usada por Petro y Verónica, agregó que Petro sí sabía de ese ofrecimiento de su esposa. Un día hablamos los tres. Más allá de eso, miremos esto, el presidente empezó con su popularidad en 60% y hoy está por debajo del 30. Formo parte de ese 30% de colombianos y colombianas que nos decepcionamos del presidente por su nefasta manera de gobernar y porque tampoco me gustó su condición humana, ni la de la primera dama. No hacía falta trabajar un año y medio para ver cómo se desenvuelve el presidente, no le importan las formas, los amigos, no le gusta que lo contradigan, le gusta que le hagan caso, está muy mal rodeado, en ese círculo cercano hay escándalos, están los catalanes. Hay mucho rumor y noticia que gira alrededor de ese entorno próximo al jefe de estado, detalló. 4. No creo que ella sea una buena persona, la conocí muy bien. Benedetti se despacha sobre la primera dama. No creo que ella sea una buena persona, la conocí muy bien. No es una mujer de buenos tratos, no creo que sea una persona interesada por el país, jamás la hemos visto ejerciendo su labor como primera dama. Sus intereses no están en el bien del país, de la comunidad o un cambio. Para nada. El ICBF tiene una junta directiva, el presidente tiene un cupo y, generalmente, los presidentes se lo delegan a las primeras damas. Así como me lo ofreció a mí, estoy segura de que se lo ofreció a las siguientes directoras del ICBF. En términos generales, los criterios para nombrar gente en el gobierno Petro han sido muy básicos y elementales. En su momento, por ejemplo, nombraron a Guillermo Reyes como ministro de transporte porque era el esposo de una de las mejores amigas de Verónica. En ProColombia pusieron a Carmen Caballero porque era la dueña del apartamento en Bogotá donde vivieron Petro y Verónica durante la campaña. Ante la pregunta de entonces, ¿qué intereses tiene ella? Benedetti apenas contestó, siguiente pregunta. Benedetti contó que en su momento buscó a Verónica, pero nada, tengo mi corazoncito digno. Además, hubo un tiempo en que me retiré de las canchas porque me estaba curando tras un impase de salud. Cuando me curé volví a retomar mis temas. Ahí te respondí la pregunta sobre por qué hasta el segundo año opiné del gobierno. Me estaba curando el alma. Cinco, por supuesto, hubo un maltrato horrible. La ex embajadora también habló del terrible ambiente que se vio en la campaña Petro. Hoy hago una confesión, me arrepiento de no haberme retirado. Trabajar en una campaña es estresante, a medida que se acercan las elecciones había una expectativa sobre si íbamos o no a ganar, y todo el mundo estaba dándose codo. Eso es desgastante y hay gente que va tomando más poder. Seguro muchas de las mujeres que hoy están nombradas en el gobierno no lo reconocerían porque la sacan al minuto siguiente. Por supuesto, hubo un maltrato horrible, dijo, aseguró que ese maltrato venía, de Verónica Alcocer, de Eva Ferrer, de los catalanes. Yo trabajaba en una sede donde estaban las bodegas de Petro, los muchachos que, en algunos casos, fueron testigos electorales. Cuento una anécdota, en la sede de la campaña de Petro, si uno quería ir al baño, le tocaba llevarse la cartera porque se robaban los esferos, las gafas, me arrepiento profundamente de no haberme retirado. 6. Xavier Vendrell era el jefe de esos bodegueros. Benedetti también contó cómo funcionaba la estrategia de redes sociales de Petro. Era una cantidad de muchachos conectados en computadores publicando mensajes. Ellos sabían, tenían medido y conocían cómo volverse tendencia en cuestión de minutos. Y les respondían a quienes criticaban a Petro. Eso no solamente lo hacía esta campaña, lo hacen todas. Eso lo hacían en la sede de la séptima con 48 en Bogotá. Otros permanecían en el exterior. Xavier Vendrell era el jefe de esos bodegueros. Con esos testigos electorales, Petro quería tener su propio partido. Decía, por ejemplo, que quería un ejército bolchevique. Sobre Vendrell aseguró que, es un estratega, un político en Cataluña, fundador del partido independentista catalán. Es como nervioso, sigiloso, como clandestino, manejaba a los muchachos bodegueros. Era muy importante para Petro y estos jóvenes, muchos de ellos, por ejemplo, están nombrados en cargos muy importantes. Álvaro Moisés Ninco estuvo de embajador en México, Sebastián Guanumén, en Chile, y otros trabajan en comunicaciones en la casa de Nariño haciendo la misma tarea. 7. No hay un solo tinto que se tome en los catalanes que no se lo tome la primera dama. El papel de los catalanes en la campaña fue resaltado por Benedetti. Lo que vi en campaña fue toda la cercanía del mundo, especialmente de Verónica con Manuel Grau. Podría decirle que no hay un solo tinto que se tome en los catalanes que no se lo tome la primera dama. Es una parábola. Verónica conoce a Manuel Grau desde la alcaldía, son muy cercanos. Eva Ferrer salió de palacio, debe tener muchísima información, no creo que la hayan tirado muy lejos. Dijo, sobre Eva Ferrer, contó que, trabajaba de la mano con Verónica, 24 diagonal 7, ellas y que estaban juntas todo el día. Es un grupo de tres catalanes que pienso que llegaron a Colombia con unas expectativas muy claras de lo que venían a hacer. Luego Eva salió del gobierno, pero estoy segura de que sigue ahí, no con un papel protagónico, pero está ahí. De Vendrell también agregó algunos detalles. Los medios acaban de informar que tenía contratos en Urrá. Puse un trino diciendo que Manuel Grau está en la junta de Sisa. Y si a eso se le atan cabos, están en negocios inmobiliarios. En fin, es muy fácil sacar conclusiones solamente viendo la información de prensa. Fue muy extraño, por ejemplo, como estos tres catalanes obtuvieron su ciudadanía colombiana. En su momento fue un escándalo. Ellos, Xavier Vendrell y Manuel Grau, conocen al presidente desde la alcaldía. 8. Lo que hemos visto, de Petrou, es que es un desastre, es un pésimo ejecutor, tilín tilín y nada de paletas. Benedetti hizo una dura comparación de Petrou candidato y ahora Petrou presidente. Era una petrista consagrada que con el tiempo se dio cuenta de que la cosa no era como yo pensaba. Nadie se imaginó que esto iba a salir tan mal. Petrou es inteligente, culto, un gran orador y supongo que así sedujo a muchos votantes, entre ellos a mí. Lo que hemos visto en estos dos años es que es un desastre, es un pésimo ejecutor, tilín tilín y nada de paletas, pareciera que todavía estuviera en campaña. 9. Esa pregunta se la hacían a todos los que estábamos en la sede de la campaña. ¿Qué quieres? ¿Puestos o negocios? Sobre la frase que escribió en redes sociales y que desató un escándalo, Benedetti narró que provenía de Verónica y los catalanes. 10. La escuché decir que no le gustaba cargar niños mocosos. Benedetti criticó duramente el papel de la primera dama. Verónica no ha ejercido ese rol. No sé qué hace, pero nunca la hemos visto en un acto, solo la vemos en fotos premeditadas en redes. No creo que le interese eso, quien la ha visto dando un discurso o haciendo algo. Ni siquiera ha ejercido como primera dama, creo que le daría jartera. La escuché decir que no le gustaba cargar niños mocosos. Imagínese de candidata, viajar si le gusta, que la nombren canciller. Hay gente que cree que Petro se va a reelegir. No creo que le interese. Él no está feliz gobernando y no es capaz de hacerlo. Ni siquiera se reúne con su equipo, ni con sus ministros. Honestamente, creo que Verónica desempeñó un gran papel en la campaña. No sé por qué después. Mejor dicho, sí creo saber por qué. Creo que Verónica no tiene relaciones de amistad estables, como tampoco las tiene Petro. En la alcaldía, él peleó con sus amigos. En la presidencia también. Todos salen molestos. ¿Qué tendrán ellos? Dijo. Nacionalizaron a los tres catalanes a la semana de llegar al poder. Verónica se fue un mes de viaje con su séquito. A mí me echaron la culpa de que todo lo que publicaba en los medios era mi responsabilidad. A mí lo que realmente me pasó es que Verónica me vetó, y no tengo ese poder para poner a los medios a hablar en contra de la primera dama. Después conocí a Concha Baracaldo, es directora del ICBF, fue en una peluquería y me dijo que a ella le habían informado que todo lo que salía en los medios era mi culpa. Que lo que publicaba el periodista Juan Pablo Calvás, de la W, era porque yo lo filtraba. A él no lo conozco, pueden preguntarle. Dijo, 11, creo que a cualquier persona con ese nivel de poder se le corre el champú, y más a una niña como Laura. En estos días vi una entrevista al exministro de Hacienda José Antonio Campo, y se refiere a ella. Conocí muy bien a Laura porque trabajó con Armando, mi hermano, es una niña que saltó de la universidad a trabajar con él como asistente y hoy, prácticamente, maneja el país. No tiene ningún tipo de experiencia, ni formación académica. Por eso, cada día entiendo menos al presidente y no solo yo, la gran mayoría no lo entendemos. Ocampo dijo en la entrevista que no entiende como una niña que no es economista, que no tiene ningún manejo sobre finanzas, economía y demás, esté hablando ahora de reactivación económica, posando estadista. Como si quisiera hacernos creer que ella maneja estos temas. Imagino que, ante la ausencia del presidente, ella subsana estos vacíos. Esa es otra razón para decepcionarse de Petro, dijo Benedetti. Es una cosa de locos, de no entender, cualquier persona con un milímetro cúbico de sensatez no puede entenderlo, no le encuentro sentido. Ocampo dice que en los ocho meses que duró en Hacienda poco se reunió con el presidente, y que le tocaba a través de Laura, quien puede entender que un presidente deje el país en manos de una niña inexperta. Creo que a cualquier persona con ese nivel de poder se le corre el champú, y más a una niña como Laura. Ella, antes de posar de empática o de estadista, debería aclararles al país y a la justicia toda acerca de los escándalos en los que aparece salpicada, agregó. 12. Me parece bien que Armando se tome ese tiempo y se lo dedique. Armando es mi hermano y lo amo, pero tenga la absoluta certeza de que él no me consulta absolutamente nada de lo que va a hacer o va a decir y yo tampoco. Él es independiente y yo también. Tengo criterio propio, he estudiado, trabajado, me he preparado. Hablo con él y de muchos temas, pero de los trinos no. No se mete conmigo en eso ni yo me meto con sus escritos a lo largo de su carrera política. Aseguró que Armando tenía la expectativa de ser ministro, pero lo mejor que le ha podido pasar a Armando es estar allá. Todos los políticos tienen un desgaste, no solo él, todos. Hay investigaciones, un desgaste natural y creo que le sienta bien retirarse un poco del escenario. Le digo constantemente que está en el mejor de los mundos, fuera de este berenjenal. El ambiente aquí en Colombia, en el gobierno, es tenso, políticamente hablando. Es como una riña callejera. Aquí no hay aliados, aquí todo el mundo se da contra todo el mundo. A mí me parece bien que Armando se tome ese tiempo y se lo dedique. Lo vi en vacaciones y está disfrutando vivir en una ciudad tan hermosa como Roma. De otro lado, quiero contar que mi mayor decepción por Petru fue cuando vi que estaba proponiendo una constituyente. En campaña, en 2022, firmó sobre Mármol que no lo haría. Me daba puño y patada para defender a Petru, pero como no decepcionarse de él si la mayoría de cosas que prometió en campaña no las ha cumplido. Y no las va a cumplir. No tiene cómo cumplirlas. Él es un pésimo ejecutor. No es capaz de sacar una ley en el Congreso, de conciliar o llegar a acuerdos. Como dijo David Luna el 20 de julio, Petru anuncia con frecuencia que convocará un acuerdo nacional, y seguimos esperándolo, agregó. 13. Quisiera que Petru no vuelva a poner presidente. Me gustaría que el mayor número de colombianos nos juntáramos para que podamos vigilar que las elecciones de 2026 sean transparentes. Vivimos con ese fantasma de lo que ocurre en Venezuela. Quisiera que Petru no vuelva a poner presidente, que no quede ni él ni su figura en cuerpo ajeno. Apostaría a que Petru no pone presidente en 2026. Eso depende de los electores. María José Pizarro, de momento, es la candidata del presidente. Por eso lo vemos promoviéndola y haciéndole alarde a Pizarro con el sombrero de Carlos Pizarro, y haciendo todo tipo de homenajes al M-19. Es un error garrafal promover un grupo guerrillero, dice, sobre Gustavo Bolívar. Benedetti respondió, mire cómo le fue en las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Quedó de tercero, pese a que tuvo todo el aparato estatal para ganar las elecciones, y no le fue bien. Todos tenemos que estar muy atentos porque si Petru está consintiendo lo que está pasando en Venezuela, también podría consentirlo aquí en Colombia. Debemos unirnos para que el presidente no se perpetúe en el poder en primera persona, ni en cuerpo ajeno, puntualizó. Parte de la estrategia del presidente es confundir. No sé si hizo una cosa y después se arrepiente o lanza las bombas mediáticas, como cortinas de humo. Petru no es una persona fácil de interpretar. Frente al caso Maduro, Petru es permisivo. Él y su gente, por ejemplo, la senadora del Pacto Histórico Gloria Flores, a quien admiré hasta este miércoles, cuando dijo que el sistema democrático en Venezuela era óptimo. Si Flores no hubiera opinado así no hubiera sido elegida presidenta de la Colombia humana, agregó. 14. No dio la talla. Ella se victimiza, como Petru, todo el tiempo. No dio la talla. Ella se victimiza, como Petru, todo el tiempo. Habla de racismo, machismo y no. Dígame algo que haya hecho Francia en estos dos años. Tengo mucha consideración con ella, pero creo que Petru la ha anulado un poco y ella también lo permitió. De las pocas cosas que le delegó el presidente fue que se encargará del Pacífico y mire cómo está esa región del país. El Cauca y Chocó, por ejemplo, es tan peor que hace dos años, aseguró sobre Francia Márquez. 15. Suena a una especie de expropiación de los ahorros de los colombianos. Nadie del gobierno ha dado una explicación suficiente sobre a qué se refieren las inversiones forzosas. Salió Alexander López y dice que presentará un proyecto de ley. Laura Sarabi anunció la reactivación económica y la noticia de las inversiones forzosas. Por otro lado, el ministro del Interior dice que no habrá ninguna ley en el Congreso sobre ese tema, pero el presidente ratifica Alexander López. Abuelo de pájaro, que el propio gobierno se ponga de acuerdo, dijo sobre la polémica propuesta del presidente. 16. No creo que ese video haya sido una casualidad. Sobre la polémica por el video del presidente Petru en las calles de Panamá, la ex embajadora tiene una tesis. Petru ha demostrado en muchas ocasiones que no es muy apegado a las formas. No creo que ese video haya sido una casualidad. Creo, y es una interpretación mía, que eso fue deliberado. Hay un montón de cosas que no entiendo. Cuando digo deliberados que no creo que haya sido un accidente, sino que él o alguien cercano a él hizo que lo grabara. Petru estuvo en un restaurante, se tomó fotos con los meseros, estaba con la persona con la que aparece acompañado. Yo me niego a creer que eso haya sido un accidente. Viví siete años en ese país. Estar allí es como permanecer en el centro comercial andino. Hay ciertos lugares icónicos como los centros comerciales, el casco antiguo, era imposible que no lo viera. Por eso, no creo que eso haya sido una casualidad, dijo. Diecisiete, parte de la estrategia del presidente es confundir. La ex embajadora respondió de esta forma al ser cuestionada sobre una posible reelección de Gustavo Petru. Parte de la estrategia del presidente es confundir. No sé si dice una cosa y después se arrepiente o lanza las bombas mediáticas como cortinas de humo. Petru no es una persona fácil de interpretar. Frente al caso Maduro, Petru es permisivo, él y su gente, por ejemplo, la senadora del pacto histórico Gloria Flores, a quien admiré hasta este miércoles, cuando dijo que el sistema democrático en Venezuela era óptimo. Si Flores no hubiera opinado así no hubiera sido elegida presidenta de la Colombia humana.